Soy nacido en Guanajuato, orgulloso de mi tierra de León para ser exacto Por razones del destino me fui buscando camino con el sueño de un trabajo Batallamos, me tocó empezar de cero, pero con fe y con esfuerzo, poco a poco hice un rey Don Reino, Satán, Bolipas, consentida, pa' mi nunca se me olvida hacer es parte de lo bueno A mi Dios no me canso de agradecerle, mi pastor que Mario Pérez en la vida me hizo fuerte Por eso aquí estoy presente ¡Suscríbete al canal!